Hola familia y bienvenidos a la parte 9 de negocio matrimonial. Así que no te muevas de un poquito porque empezamos. Inmediatamente después de que Satchari partiera a la guerra, acorde a las órdenes que él dejó, todos los habitantes del territorio ingresaron al castillo de Arlo y Bianca fue la que se encargó de vigilar que todo vaya acorde a lo que Satchari ordenó. No, Vincent le informaba que hay algunos habitantes que están incómodos porque sus trabajos están lejos del castillo. Bianca sabía que tenía que hacer algo, así que decidió ir a ver a esas personas. Por supuesto que había un hombre que estaba muy descontento ya que tenía que trabajar en la preparación del campo para la siembra y cosecha del año siguiente y esto lo incomodaba, hasta que vio a una mujer entrar a su casa y al saber que era la condesa se disculpaba por no haberla reconocido. Pensaban que iban a ser castigados pero no fue así. Sino que Bianca pidió a Gaspar que el personal que está a cargo de la seguridad del castillo escolten a la gente hasta sus lugares de trabajo. Pero antes les explicó que esta guerra es diferente a las demás y que es por eso que se los trajo al castillo para protegerlos y que por ahora acepten lo que ella les ofrece y que si hay algún inconveniente se lo hagan saber a Vincent. Bianca como era ya costumbre todos los días recorría el territorio. Y gracias a ello, la gente cambió de actitud hacia ella totalmente. Ahora la apreciaban mucho y dejaron de hablar mal de ella. Pero Ivonne al ver a su señora cansada la llevaba a un lugar muy hermoso para que despeje su mente. Pero Bianca extrañaba a Sachari. Quería disfrutar de ese hermoso paisaje con él. E Ivonne le decía que no esté triste porque el próximo año ella estará con el conde viendo las hermosas flores del prado. Estas palabras reconfortaban un poco a Bianca. Pero ella no podía dejar de estar preocupada porque desde que estalló la guerra no había tenido noticias de ellos y ni siquiera sabía si recibieron refuerzos. Estaban totalmente incomunicados. Un poco después uno de los cuidadores de los caballos vio a la orilla del río el pañuelo de encaje que Bianca le dio Sachari. Rápidamente se lo informó a Bianca y ella quedó en shock porque no sabía qué es lo que pasó con su esposo. Por otro lado, en el castillo de la Oz, Odely regresaba de su paseo por el jardín. Se encontraba con Joshua Blachtenford y él estaba encargado de cuidar al príncipe Albert quien antes de marcharse quería darle un regalo a su tía Odely para que se lo entregue a su abuelo. Odely sabía que él tiene un corazón muy bondadoso y que en el futuro posiblemente no lo ayude mucho ya que su oponente al trono es el segundo príncipe. Minutos después Odely estaba con su padre y le preguntaba cómo estaba avanzando la guerra. Odely para calmarlo le decía que todo estaba bien aunque no era verdad. El rey sabía que él nunca fue un buen padre. Se arrepentía de eso ya que siempre adoró más a Odely y a Gautier sin pensar en cómo se sentía Jacob. Pero él esta vez había decidido darle una oportunidad así como lo hizo con Gautier pero falló. Odely le contestó que él no tiene que sentir culpa ya que fue un padre y rey. Por ahora tiene que pensar en cuántas personas quedaron desamparadas en esta guerra por culpa de Jacob. El conde de Arlo pelea lealmente en la guerra. Bianca, la esposa de Sachari, lo espera todos los días. Así que el rey estaba un poco feliz más porque tenía una hija consentida junto a él. De pronto observaba el regalo. Odely le dijo que es de su nieto, el príncipe Albert y para el rey era un hermoso regalo aunque no podía ponérsela ya que era una corona de flores. Así que Odely se quedó con ella. Al salir Odely le preguntó al mensajero real que si el segundo príncipe visitó a su padre pero éste le respondió que no porque el segundo príncipe ni siquiera está en la hoz. Por otro lado Bianca pensaba en que si será o no el pañuelo que ella le entregó a su esposo pero al revisarlo una de las artesanas le dijo que ese pañuelo había sido hecho por Mari la artesana que trabaja ahí. Bianca sabía que si esto era una señal ella tendrá que descubrir la verdad y para eso le pedía a Sir Gaspar que tiene que ir al río de Arlo pero que ella los acompañará. Y Bonnie y Vincent estaban en total desacuerdo porque era peligroso pero Bianca no se iba a quedar quieta por lo que ella también fue. Llegaron a un pequeño lugar repleto de árboles y Bianca al entrar se encontraba con Jacob. Este arrogante le decía que la había extrañado y que no se preocupe por el ejército ya que están fuera del bosque y que ahora solo están ellos dos. Este acosador le decía que está muy delgada que debe ser porque su esposo fue a la guerra y no ha recibido ninguna ayuda. Bianca al escuchar esto se puso muy nerviosa porque si es verdad lo que dice Jacob el obispo nunca recibió su carta. El príncipe gozaba de ver a Bianca así pero ella tomó valor y le dijo que su esposo estaba en la guerra con Seribán y que el segundo príncipe debería haber estado liderando las tropas. Jacob empezó a halagarla pero esto a Bianca le causaba asco. Le dijo que le diga el motivo por el cual la llamó y tirándole el pañuelo al piso le dijo que ese no es el pañuelo de su esposo. Pero este malvado le decía que eso no es la prueba de nada pero que ahora deberá estar preparada porque en sus ojos llevará la muerte de Satchari. Así le mostraba el casco de la armadura de su esposo diciéndole que él murió en combate y que su cabeza la tiene Aragón. Bianca sintió como su vida se le iba en un abrir y cerrar de ojos. Recordaba lo que su esposo le prometió que regresará junto a ella. Este malvado se acercó a ella para consolarla según diciéndole que Elvis Conde atacará a Arlo para poder conquistarlo y que ahora la única salida que ella tiene es estar con él porque él es el sucesor al trono. Así que le pedía que lo elija a él y que si quiere llorar que lo haga. Bianca esta vez no podía llorar. Lo que sentía era rabia. Así que acusó al segundo príncipe de traición y que Satchari está muerto por su culpa porque él hizo tratos con Aragón. Así que jamás podrá tomar su mano. Ahora lo único que ella puede hacer es seguir amando a Satchari. Así sacó una daga para acabar con la vida del hombre que está obsesionado con ella. Lo atacó con la daga pero este hombre la esquivó. Terminó sujetando a Bianca y ella molesta le dijo que él solo la utilizó como una herramienta para molestar a su esposo. Así que él no la conoce ni a ella ni a él. Pero Jacob tenía la intención de empezar a conocerla más. Esto para Bianca era muy lamentable. ¿Por qué él está tan obsesionado con ella? Tanto que no le importa que estuvo a punto de eliminarlo. Pero este bruto la sujetaba fuertemente diciéndole que si no es amor cuando un hombre hace lo que sea para obtener lo que quiere. Bianca enfurecía. Le dijo que puede quedarse con su cuerpo si lo quiere. Y ella sacando la navaja se cortaba el cabello logrando así soltarse de ese acosador. Esto enfureció a Jacob. Le decía que por qué lo rechaza tanto. Pero de pronto una flecha cayó a sus pies y era Gaspar. Pidiéndole a Jacob que se aleje de la condesa. Pero para no empeorar la situación Bianca le pidió a Gaspar que se aleje de ahí. Ella tomó el casco de su esposo y se marchó de ahí. Minutos después mientras ella cabalgaba rumbo a casa se sentía triste. Tanto que no se dio cuenta que llevaba el caballo a toda velocidad. Gaspar le pedía a su señora que vaya más despacio pero ella ni siquiera lo escuchaba. Ya que estaba inmersa en sus pensamientos. Tanto así que vio a Saubor y a Robert llegar felices porque la guerra había terminado. Ella estaba tan feliz de verlos pero para ellos era como si no la pudieran oír. Bianca sabía que puede ser que ellos ya no estén en este mundo. Y es por eso que se proyectaban sus almas. Pero le dijeron que su esposo la estaba esperando. Así la llevaron hasta la sombra de un árbol grande. Y ahí estaba Sachari. Bianca corrió hacia él para abrazarlo. Pero él la detuvo diciéndole que primero él le quiere pedir perdón por no haber cumplido su promesa. Pero para Bianca lo único que quería en este momento es irse con él porque ya no aguantaba más. Pero él le pedía a cambio un último deseo. Y era que ella viva. Le contó que el segundo príncipe atacará a Arlo para poder controlarlo. Le pedía a Bianca que cumpla el rol de él y que proteja su territorio junto con el niño que lleva en su vientre. Bianca ahí se dio cuenta que todo lo mal que se había estado sintiendo es porque lleva un hijo en su vientre. Bianca se puso feliz y juró proteger a Arlo porque será la tierra de su hijo y hará lo que sea necesario para que él esté bien. Y así el conde se despidió con un tierno beso y desapareció. Todo esto había sido una premonición de Bianca de la cual ella ya despertaba. Le preguntaba a Ivonne que si acaso se cayó del caballo pero le dijeron que ella llegó desmayada sin soltar las riendas del caballo y que ella fue la que le arregló su cabello mientras dormía. Le comentó que el doctor vino y la revisó y Bianca llorando le dijo que sabe que está embarazada. Después de enterarse de esa noticia Bianca tuvo que asumir otras responsabilidades. Tenía que luchar por el territorio del heredero. Por otro lado, Jacob se reunía con las tropas de Aragorn. Les comunicaba que va a atacar Arlo y les decían que no hay justificación para hacerlo. Pero este malvado les dijo que la condesa lo amenazó con una daga y que eso es un acto de desprecio a Seribán. Por lo que es prueba suficiente para atacarlos y que deben tomar el territorio lo antes posible antes de que Satchari se dé cuenta de lo que está pasando y regrese a Arlo. Mientras tanto, en el campo de batalla Satchari inspeccionaba todo el territorio. Observaba cómo sacaban los cadáveres de los soldados caídos. Mencionaban que Arlo no sabe cómo va la guerra ya que no hay nadie que les informe porque la información está siendo interceptada por alguien más y es por eso que no deben enviar tropas. Satchari sabía que esta guerra está trayendo demasiado sufrimiento y más para los plebeyos. Un poco más tarde, Satchari regresaba a su campamento. Pero había alguien que estaba vigilándolo. Satchari al darse cuenta lo despachó y llegó con Robert de Southwark. Les comentaba que no había encontrado el casco que perdió en batalla y se le hacía muy extraño porque Aragón debe estar tan asustado y planeando hacer algo, ya que todo esto era obra del segundo príncipe. Marciao, que también había sobrevivido, les comentaba que si Jacob tiene relación con Aragón, no le importará si el ejército de Seribán sea eliminado. Así que si Aragón es el que tiene el casco, de seguro lo utilizarán para crear información falsa, creíble, como que el conde murió en batalla. Marciao, muy preocupado, le decía que en Arlo va a suceder algo. Y Satchari con firmeza preguntaba el qué haría a él si estuvieran sus zapatos. Marciao le dijo que él correría a defender a su esposa, ya que para él, ella es su prioridad. Pero sabía que Satchari no haría eso, porque él es de esas personas que se preocupan por los demás. Pero Satchari en realidad, lo único que deseaba es quitar todos los obstáculos y regresar a Arlo inmediatamente. Un poco antes de que Bianca despertara de su premonición, había llegado inconsciente a la casa. Gaspar le pidió a Vincent que ordene cerrar todas las puertas del castillo y que deben prepararse para enfrentar un asedio. Esta era una batalla invadiendo o defendiendo territorio. Y el conde antes de irse a la guerra ya había tenido preparado todo, por si ocurría un evento como este. Fue por eso que mandó a traer a todas las personas de Arlo al castillo. Y el plan que tenía Arlo era aguantar lo más que se pueda hasta que el conde regresara. Los aldeanos estaban muy confundidos porque no sabían el por qué el castillo fue sellado y por qué la condesa llegó en ese estado. Y el médico, que en ese momento salía del castillo, fue interceptado por los nobles. Le preguntaban el qué sucede con su señora y el médico les explicó que el segundo príncipe acosó a la condesa y que para defenderse ella tuvo que utilizar una daga para amenazarlo y escapar de él. Esto enfureció a los nobles los cuales sentían una gran furia hacia el segundo príncipe. Pero así llegó el día en que Jacob llegaba con sus tropas a Arlo y junto a él, el hermano de Satchari, los cuales pedían que la condesa Bianca y Gaspar sean entregados al príncipe, ya que estaban acusados de haber humillado al segundo príncipe. Pero Bianca no iba a ceder ante estas peticiones. Pidió a Vincent que reúna a toda la gente y les comunicó que Arlo se rebelará contra el segundo príncipe. Aunque sabían que Arlo sufrirá las consecuencias, habrán pérdidas. Y aparte, no sabían si Serivan estará con el segundo príncipe o con Arlo, por lo que pidió a las personas que abandonen Arlo y que vayan a Blachenford. Ahí serán bien recibidos. Pero ellos gritaban que cómo les piden que abandonen su hogar, que ellos protegerán lo que es suyo y también a ella. Bianca les decía que no hay un maestro que los guíe porque Satchari estaba muerto. Pero los nobles decían que sea quien sea, que venga, ellos protegerán a su señora y al heredero porque eso es parte del orgullo de la gente de Arlo. Esto dio muchos ánimos y fuerza a Bianca. Mientras que a las afueras del castillo, el visconde seguía gritando como loco. Que entreguen a la condesa y a Sir Gaspar y aparte que le entreguen el castillo a él. Jacob pensaba retirar sus tropas por ahora pero vio a Bianca y el visconde le decía que si se entrega la gente de Arlo estará a salvo y que él se encargará de gobernar el lugar en vez de Satchari. Pero Bianca toda molesta les dio una respuesta contundente mostrándoles el dedo de en medio retándoles a ver si pueden ingresar. Y esto dejó a todo el mundo en shock. Al pobre Vincent le iba a dar un infarto al ver lo que hacía su señora y no sabía dónde fue que aprendió esto tan vulgar. El visconde estaba furioso porque eso era un insulto pero Jacob con efecto retardado empezaba a reírse como loco. Pidió al visconde que por hoy se retiren ya que con esto aumentaban más las ganas de tenerlo prohibido. Y eso es Bianca. Por otro lado en la residencia privada de la Oz Odelice encontraba con Catherine la cual tenía que comunicarle algo. Por eso citó a la princesa para que la visite porque el castillo de Logos tiene ojos y oídos. Así le entregó una carta que le había enviado Barceau. Esta correspondencia la había hecho por medio de un monje y en esta carta preguntaba que si la confección de encajes está bien. Ambas no entendían qué es lo que quiere decir ese acertijo hasta que Catherine le comentó que en la visita que hicieron a Arlo hablaron sobre encajes. Odelice dio cuenta enseguida que esa carta era un aviso de que algo está sucediendo en Arlo. Y todo coincidía porque Jacob lleva semanas fuera y ahora el mensaje de Marceau era claro. El objetivo de Jacob era Arlo. Odelice tenía que actuar rápidamente así que empezó por enviar a Selene de vuelta a su casa con su padre y de paso le informó alguna novedad a la hora de pasar por las tierras de Arlo. Mientras en el campo de batalla Marceau le informó al conde que pudo enviar una carta a través de un monje con un pequeño intercambio que hizo. Le decía que informó que ellos estaban bien pero que ayuden a Arlo. Sachari estaba feliz y enojado porque Jacob estaba invadiendo a Arlo porque codicia lo que es suyo y desea a toda costa tenerlo. Esa cosa tan preciada para Sachari era Bianca así que no permitirá que él se salga con la suya. En Arlo ya había pasado una semana en la cual día a día atacaban. Bianca no daba marcha atrás pero tuvo otra premonición en la cual aparecía una diosa entregándole una espada. Ella no entendía el porqué de ese sueño. Minutos después Bianca recorría el castillo para estar informada de la situación y al ver a las personas cómo luchan por su hogar se sentía feliz pero de pronto uno de los almacenes de abastecimiento estalló en llamas lo que movilizó a los nobles. Bianca corrió a ver lo que sucedía pero el olor que percibió era aceite quemado por lo que supo que el incendio no fue un accidente fue provocado y pidió que investiguen. Al poco rato le trajeron a un hombre sospechoso que según era un comerciante textil pero ahí ninguna de las personas lo había visto pero al revisar el carruaje encontraron barriles de aceite y una jaula de ratones lo que asustó a Bianca porque en el pasado la gente de Arlo falleció por una epidemia provocada por ratones. Bianca rápidamente pidió que se deshagan de esos animales y que expulsen al hombre afuera del castillo. Bianca estaba confundida y triste porque sabía que los alcances que tiene Jacob son muy altos y no sabía si entregarse a él para salvar a su pueblo o luchar hasta el final pero la decisión ya estaba tomada. ella iba a luchar por su hijo para que él crezca rodeado de amor. Instantes después Vincent llegaba con Nicolai este le entregaba una nueva vela tallada y Bianca abrió el cofre y se sorprendió porque la vela estaba tallada igual que la diosa de su sueño. Bianca sabía que esto puede ser una señal de que hay veces en que tienes que tener fe y rezar para que llegue la salvación así que pidió a Vincent que ponga velas en el castillo y a Nicolai que siga tallando tal como lo ha hecho hasta ahora ya que él es muy bueno e importante en esto. Ya en la noche todos los habitantes de Arlo llevaban una oración a Dios. Algunos no creían en eso pero necesitaban tener un voto de fe. Incluso Bianca rogó porque Dios les ayude a salvar a su pueblo ya que ella es la que está a cargo y si él la eligió como una santa debe ayudarla. Mientras en el campo de batalla Marceau discutía cómo vencer a las tropas de Aragón. Sachari que estaba distanciado estaba furioso y Saubor no sabía cuándo estallara la ira del conde pero deseaban que ocurriera un milagro y que del cielo cayera unas 500 tropas. De repente el cielo se iluminó y aparecía un caballero con brillante armadura y alas de ángel. Se presentó antes a Chari como Henry líder de los caballeros sagrados. Todos estaban asombrados pero Henry les explicó que estaban ahí por la petición de la santa Bianca de Arlo que estaban listos para seguir las órdenes de Sachari comandante de las tropas de Seriván. Así aparecieron 3000 caballeros sagrados con armaduras brillantes como la luna y el sol y estaban todas a disposición del conde y a la espera de sus órdenes. Por otro lado en el campamento de Aragón los visitantes se turnaban para poder vigilar pero el frío era insoportable y el viento que traía sonidos muy fuertes de pronto llegaba el ejército sagrado el cual fue acabando con cada uno de los soldados de Aragón mientras ellos batallaban Henry le decía a Sachari que hubo un poco de tardanza en llegar porque la santa sede no quería participar en la guerra pero que con la ayuda del sacerdote Francis acudieron. La iglesia después de eso ya no tuvo por qué oponerse así que ellos partieron enseguida. El curioso desahubor preguntaba si su señor es una santa y Henry lo confirmó pero estos no podían aún creerlo. Esto hizo que Henry se sonroje y sonría porque estos caballeros no son creyentes pero la prueba más certera que Bianca es una santa es que ellos estaban ahí. La historia cuenta que el sonido de los caballeros sagrados resuena como si fueran diez mil tropas haciendo entrar en miedo al enemigo y así culminaron victoriosos esta batalla y Sachari estaba agradecido con Bianca porque fue gracias a ella que hoy estaban con vida. Mientras tanto en el castillo de Arlo Bianca estaba preocupada pero Ivonne como siempre trataba de animarla para que esté bien por su bebé. De pronto llegaba un ataque de catapultas las cuales arrojaron unas piedras justo donde estaba Bianca. Ambas se abrazaron cerraban los ojos pero sintieron que algo corría por sus manos y era sangre de Gaspar quien había interceptado el golpe. Gaspar pidió a Ivonne que se vaya junto con la condesa y mientras los ataques continuaban muchas personas salieron heridas hasta el pobre de Gaspar salió bien lastimado. Vincent salía de las bodegas muy asustado por su señora le preguntaba que si estaba bien y ella sintió. Vincent le pidió entrar al castillo para que tome un poco de leche caliente y descanse un poco. Ahí aprovechó la oportunidad para contarle toda la infancia del conde cómo se hizo caballero y cómo fue que llegó a casarse con ella. También aprovechó la oportunidad para disculparse con ella porque siempre pensaba que ella era un arrogante pero no sabía lo difícil que fue para ella estar en un lugar desconocido y él nunca se preocupó por ella. Bianca le dijo que tiene que alivianar esa carga en su corazón que lo perdonaba. Vincent se sentía feliz recordaba lo que se echar y le dijo de que cuide a Bianca así que le dijo que ella debe huir para así proteger al heredero y que si ella está bien Arlo seguirá vivo con ella. Bianca obviamente no estaba dispuesta a huir y dejar a su pueblo solo. Ese mismo día Bianca pidió al cielo que la ayuden a luchar y todo esto Yvonne le estaba contando al pequeño Alec. Aquel día en esa noche todos habían estado malheridos en el castillo. Vincent se había acercado a Gaspar y le pidió que se lleve a Yvonne y a la condesa. Gaspar sabía que su señora y Yvonne no iban a abandonar su hogar y a su gente pero de pronto algo ocurría en las afueras del castillo llamando la atención de todos y era el ejército de su majestad del rey pero no sabía a quién iba a ayudar. Días antes de la aparición del ejército de Seriván en Arlo la princesa Odely visitó a la prometida del príncipe Albert la princesa Navarra por la carta que le había enviado. Para Odely esto era muy bueno porque necesitaba otro favor y era que esa carta llegue a manos del príncipe Albert pero en realidad estaba dirigida a Blachenford pero como había un mensajero que desviaba las cartas éste iba a quemarla pero no pudo porque fue sorprendido por el escolta de la princesa Navarra y Odely este hombre como tenía miedo de morir confesó todo que simplemente seguía órdenes del segundo príncipe Odely después de que recibió la carta de Bianca empezó a sacar todos los hombres infiltrados de Jacob incluso habló con su padre y le contó que la muerte de Gautier no fue un accidente sino que fue provocado por Jacob pero había algo que alegraría al rey y es que el conde de Arlo está vivo el rey le comentó que si eso es cierto que ella debe enviar un ejército de rescate a Arlo en nombre de ella ella no entendía el porqué pero él le dijo que él la anunciará como su nueva sucesora así que ahora ella iba a ser la nueva monarca de Seriván y así fue como la ayuda de Seriván llegó a Arlo acabó con todas las tropas de Aragón y el segundo príncipe el visconde avisó rápidamente a Jacob para que huya porque el ejército real estaban salvando a Arlo Jacob sentía rabia porque nuevamente él es rechazado por su padre y el ejército no había tardado ni medio día en acabar con todas las tropas enemigas al poco rato entraban al castillo preguntando por la condesa y ella al ver qué sucedía se sorprendió porque el que lideraba el ejército era su hermano Joshua él la abrazó fuertemente estaba feliz de verla bien le comentó que la princesa envió a su dama de compañía para que les informe que si no hubiese sido por ello no estarían enterados de esto y aunque Bianca les pidió que no participen en la guerra estaba feliz de que hayan llegado a salvarla de pronto llegaban también los caballeros de la orden sagrada quienes estaban honrados de conocer a la santa Bianca de Arlo al escuchar esto todos los nobles se sorprendieron Bianca les agradecía su apoyo a los caballeros pero les dijo que ella no pudo hacer nada en realidad de pronto le mostraban un pañuelo que ella reconoció al instante y era de su esposo Sachari Bianca lloraba de felicidad porque su esposo estaba vivo Vincent igualmente estalló en llanto de felicidad minutos después Gaspar les informaba que mientras los estandartes reales estén ahí Aragón no atacará de nuevo pero Bianca estaba preocupada porque si el cuerpo de Jacob no fue encontrado eso quiere decir que está vivo y de seguro tiene otro plan en mente así que debían encontrarlo vivo o muerto por otro lado Sachari regresaba con sus tropas a toda velocidad pero fueron interceptados por un extraño hombre en el camino y Sachari lo reconoció de inmediato porque se trataba de su hermano ¿qué pasará entre Sachari y su hermano? pues esto lo veremos en un siguiente video espero les esté gustando mucho esta historia recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en nuestros otros canales en vera te lo cuenta donde subimos más de estas historias y en Berejeo TV donde estamos subiendo resúmenes de películas y doramas hasta la próxima y ella sacando la navaja se cortó el cuello digo el cabello ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias!